hola hoy tenemos otro gira disco tocadiscos no sé la marca cuando lo abra miraremos pero por el aspecto no creo que sea posterior de los 80 creo que no el asa que tiene tan mono pues vamos a abrirlo y lo vemos bueno sorpresa es un phillips creí que era otra marca pero es un phillips un phillips cuatro velocidades una cápsula clásica de phillips entiendo que esto irá a válvulas seguro claro tono punt plant el plato pues el caucho está como está igual que el cable el altavo integrado bonito la tela bueno pues vamos a ver si somos capaces de volverlo a la vida primera curiosidad que veo una cápsula con dos agujas pero que están las dos a la misma altura lo cual quiere decir que cuando apoya está leyendo doble yo este caso lo había visto antes muchas veces esta misma cápsula que va pero con una aguja claro bueno veremos le falta la tornillería de sujeción vamos a ver esperemos que no esté muy destrozado aquí vemos serrín no sé puede haber sido un ratón porque no se le dé un boquete de carcoma o sí aquí esto del tornillo pero este parece que sí miraré ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Tenemos ya el equipo fuera Vamos a ver el plato Este es el 20AG12E Vamos a ver si tiene 220 Viendo ya las posibles averías Tenemos que el brazo Tendría que mover Entiendo Este eje Este eje Hay que moverlo Pero esto está Hecho una pieza Eso está hecho una pieza Voy a darle a la vuelta Efectivamente El brazo Se mueve así Y tendría que mover este eje Que es el que hemos visto por aquí atrás Que mueve el interruptor de encendido De on off Porque este interruptor debe ser para el motor Nada más Puesto que luego lleva otro interruptor Que es el de El de entrada de tensión Para que calienten las válvulas Y nunca se apague Entonces ese le da tensión Al circuito Del amplificador Del amplificador Y este Al motor El amplificador Pues veo aquí Una Y85 Aquí viene Aquí también pone escrito Una Y85 Y esta No sé cuál es Pero la verdad es que es rara Ahora lo sacaré Aquí hay una existencia Un pelín chamusca Este debe ser No sé 25 200 voltios Esto es de filtro Del positivo No hay información ninguna De este aparato Habrá que sacar el esquema Tiene transformador de entrada O lo menos lo veo conectado A los hilos de entrada Este es el selector de tensiones Bueno Pues vamos a sacar Primero el circuito A ver con qué Con qué Contamos Para Para ver la actuación Y posterior Revisión en frío Ómica Y ver Si le podemos dar tensión o no Bueno Ya hemos sacado el circuito Clásico amplificador Con el previo No tiene más Y Aquí Si es verdad que La parte del cambiador de tensión Tengo que descubrirlo Porque Para 220 Tiene una resistencia de absorción Y Me imagino que irá en serie Con 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 este hilo Pero tengo que Verificar Esta es la Y85 Llevaba Lleva otra Que no Que no va ahí Claro Ahí lo que va es una V84 Según las patitas La tenemos aquí ya Para probarla Todavía no he hecho Ninguna revisión en frío Voy a ver Como está El transformador Ver Que por aquí No haya Ningún Ninguna historia rara Este condensador le falta No está puesto Está cortado No sé por qué Igual Reventó En su momento Y el polvo Que hemos sacado Y el polvo que hemos sacado adentro Bueno Las pelusas que hemos sacado adentro Pero me falta el chasis Que no sé dónde está Y verificar la resistencia Un poquito por aquí Y poco más Y daremos tensión A ver que Primero A 125 Y posterior Ya subiremos A 220 Hemos sacado ya El El sistema Bueno El interruptor Esto está Durísimo Aquí lleva Otro interruptor Especie de dos láminas Que esto es para derivar A masa Cuando Cuando está en off Está esto unido Y lo deriva a masa La cápsula De tal manera Que no tenga Ningún zumbío de fondo Pero bueno Esto pues nada Vamos a ver si Lo desmontamos Quitamos toda la grasa Y todo Y que esto vaya Libre Todo nuestro cariño Para sus familias Y todas las víctimas Y heridos Nuestro apoyo También Al pueblo En el 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 pueblo Un discurso Muy distinto De hace cinco años Con referencias A la guerra Nucrania Imagínate Mata Tierra Nos quedan Dos titulares Tierra 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 Vamos a desmontar también este. Juan Espada, que ha suspendido la agenda del fin de semana al dar positivo, a través de Twitter ha dicho que el PSOE es el único partido que puede ganar a las trechas para eso. Literalmente le vamos a pedir el voto. Que no nos vien tan mal, que no nos vien tan mal, que no nos vien tan mal, que no nos demos bien, que sabemos quiénes son. Tenemos una coalición de Moreno Bonilla y demás. Juan Espada, que ha su participación de la democracia, que ha sacado su capacidad de enviar a ellos un compromiso con la democracia, y a través de Twitter ha dicho que el PSOE es el único partido que puede ganar, que no nos vien tan mal, que no nos vien tan mal y que no nos vien tan mal y que no nos vien tan mal. Con el que no hay política es una eternidad, una eternidad. Pero tenemos la posibilidad, la capacidad, entre todos alcanza una mayoría suficiente, una mayoría segura para Andaluz. Una mayoría constructiva en nuestra sociedad. El hombre se había dado por desaparecido y se había iniciado su búsqueda los últimos días. Bueno, pues perfecto. Vamos a montarlo. Bueno, pues ya hemos puesto de nuevo la palanca Start-Stop. Hemos puesto una UL84. Esto ya, si muevo ya el brazo, ya funciona. Vamos a darle tensión y a ver cómo se comporta. Ah, creo que el motor está pillado. Creo que está pillado porque está muy duro. Bueno, vamos a ver. Bueno, hemos conectado. Tenemos todo ya repasado. Está todo más o menos en orden. Un puesto a 125 y no funciona. Motivo. Aquí tenemos la rectificadora. Porque se han unido ahora las puntas. A ver si soy capaz de que no se unan. Ahí. Abierto. Ahí. Muchísimo juego. Ataca en New York. Que sea por dignidad. Veo. Segundo salo. La bolsa. Bueno. Vamos a echar un vistazo a esto. Y las polarizaciones de la válvula. Ve cómo está. Bueno. Vemos cambiado la resistencia. El filtro pi completo. Y posterior pues ya revisaremos. Condesador de cátodo. Condesador interetapa. En fin. Algo más. Pero sí, verdad. Que aquí hay una cosa muy curiosa. Y que no sé cómo lo vamos a. Bueno. Que tendremos que solucionarlo. La entrada de red. Tiene un conmutador. De cambio de tensión. 127-220. Pero ese cambio de tensión. Repercute únicamente. En las bobinas del motor. A 220 las pone en serie. Y a 125 las pone en paralelo. Bien. Pero qué ocurre. Con la entrada. Al autotransformador. Es decir. La entrada se ve. Que está. Unida. A 120. Y a cero. Con lo cual. Quiere decir. Que la entrada. Va directamente. A 125. Por eso. Siempre es bueno. Probar los equipos. Bien a 125. Bien con el Variac. Siempre. Vale. Yo. Cuando lo vi al principio. Digo. Bueno. Estará puesto. A 120. Porque en el cambio de tensión. Pues. Lo modificará. Y pondrá una resistencia que lleva. Que. Que es. Esta. Esta resistencia. Mentira. Esa resistencia. La pone. La pone. La pone. En el circuito. De la bobina. Cuando se conecta. A 127. O bien. Esto. Lo ha tocado alguien. Y. Efectivamente. Esa resistencia. Es la de absorción. Real. Para pasar. A 220. Esto. Y el. Y el. Cambiado de tensión. La ha modificado alguien. O la ha tocado. Porque. No le encuentro. Ninguna lógica. En absoluto. Así que. Voy a seguir probando. 125. Voy a probar el plato. Antes de nada. Antes de continuar. No vayamos a que el motor. También tenga. Alguna historia rara. Aunque yo he probado la bobina. Y están. Y están bien. Y. Posterior. Miraremos ya esto. Aunque uno no para de hacer pruebas. Y de mirar. Y de antemano. Ya se sabía. Que estaba. Ahí no queda nada. Está todo derretido. Está todo derretido. Así que esto habrá que. Sacarlo. Y montar. Aquí dentro. Una nueva. O intentarlo. O hacía. El contenido. En espera. De la. Cázula nueva. La. La acoplaremos aquí. Para usar. Este mismo. Este mismo. Porta cázula. O. Hacerlo con. De la. Porta cázula. Muy especial. Bueno. Mientras viene. La válvula. La. Y. 85. Hemos. Sustituido. Eh. La resistencia. De. Filamento. Hemos puesto. Una resistencia. Provisional. Y. Un diodo. De silicio. Y. Con esto. Seguiremos. Haciendo. Las pruebas. Bueno. Ya. Funciona. Ya. Ya. Ya tenemos. Tenemos. Hay. Hay dos problemas. Uno es el plato que. Que. La rastra está. Y. La rastra. Y. y darle a la poli a limpiarle y demás y bueno y luego que la cápsula no coge nada de señal a pesar de que aquí tenemos señal no las agujas están bien parece que funcionan así que voy a ver si la desmonta es leve a algo y no habrá que ponerle una nueva vamos a parar, perfecto bueno pues listo está funcionando ahora a esperar que venga la válvula hemos aumentado el contestador de paso de interetapa y el de cátodo para mejorar las características a baja frecuencia que estaban demasiado pobres bueno mira como está cuando se ha doeste es de 20k vamos a ver qué capacidad tiene y 22k yo diría que está bueno verdad el aspecto lamentable la capacidad buena fuga pues ahí lo tenemos ya va bajando pero el aspecto horrible horrible está como a ver pega un calentón tremendo pero bueno son 18 megas que tiene de fuga ya va subiendo la capacidad está bien quién lo diría vamos a cambiarlo la cápsula ahora después lo enseñaré pero estoy mirando la velocidad y después de tantos años está increíble bueno aquí vosotros no lo veis no, hoy no se ve no, hoy no se ve no se ve pero yo lo veo parado vamos de lujo no, no se porque el móvil muchas veces no se ve ahora no ahí está ahí mira ahora lo ha cogido sin sin mi lamparita mágica que guay vale vamos aún le quedan ahí cosillas vamos a terminar de dejarlo bien aquí he montado la cápsula con un hilito fino uniendo los positivos y los negativos y listo vamos dándole un poquillo de limpieza que estaba demasiado sucio vamos a lavarle un poco la cara pues esto está terminado ya ya se le ha puesto la la UL84 la UY85 se han repasado distintos componentes se han cambiado el filtro Pi resistencia se ha puesto la cápsula nueva también se ha arreglado se ha puesto el muelle de presión del eje del volante que mueve al plato la rueda voy a adelantar la aguja hasta el final para ver el final perfecto perfecto hasta el año con la atención en la última rueda de presión creo recordar el final sucesivamente la rueda de presión se ha puesto la cápsula